¿Qué tal, frikis? De ahí cuesta lo recibo una vez más en Multiverso Friki, donde fabricamos a T.A.T. con Adamantio. Hoy os traigo el vídeo sobre el tipo hielo de Pokémon, así que abrigaos bien antes de que empiece. Tenéis los enlaces en mis redes sociales en la descripción para enteraros de cuándo se extraen los vídeos y darle publicidad al canal. ¡Dentro intro! Los Pokémon de tipo hielo están relacionados con el frío y... bueno, básicamente solo eso. Se les encuentra en zonas glaciares, páramos helados, montañas nevadas e incluso en el interior de cuevas. A pesar de su resistencia al granizo y de que puede provocar el problema de estado más roto de todos que es la congelación, tiende a ser tachado como el tipo elemental más débil de todos por las bajas probabilidades de congelar al enemigo y por su relación con los otros tipos. No hay una estrategia estándar para estos Pokémon más allá de provocar el granizo, ya que no suelen seguir un patrón en su crecimiento de stats, existiendo algunos muy centrados en el ataque o en la defensa y otros que mantienen un equilibrio entre los dos. En cuanto a cuáles son las generaciones que introdujeron más o menos, nos encontramos con discrepancias. Si contamos con las formas regionales, la generación que más introdujo sería la octava, con un total de 10, y la que menos la sexta, con 4. Pero si no las contamos, la octava empataría con la quinta en el primer puesto, con 7 cada una, y en el último lugar estaría la séptima, con solo uno. Hasta la tercera generación todos los movimientos de tipo hielo causaban daño especial, y actualmente tenemos 11 movimientos físicos, otros 11 especiales y 4 de estado. No hay ningún movimiento Z exclusivo, pero sí que existe un único movimiento Gigamax exclusivo de Lapras, Gigamelodía. El movimiento Z genérico se llama Crioaliento Despiadado, y el movimiento Dinamax, Maxielada. Es muy efectivo contra Dragón, porque estos son reptiles, es de sangre fría. Planta, porque la gran mayoría de los vegetales no soportan las vagas temperaturas. Tierra, pues el hielo al final es agua, que erosiona este medio. Y volador, porque los pájaros huyen del frío. Poco efectivo contra acero, porque el frío no daña el metal. Agua, porque debido a los puentes de hidrógenos que unen sus moléculas es difícil congelarla. Fuego, porque el calor que produce derrita el hielo. Y el mismo, porque los Pokémon de hielo viven en entornos gélidos y por tanto están acostumbrados al frío. No es resistente contra ningún tipo más que contra sí mismo, y es débil contra acero y roca, porque ambos son elementos más duros y resistentes que el hielo. Fuego, por el motivo que ya hemos dicho. Y lucha, porque en algunas disciplinas de artes marciales se rompen bloques de hielo a modo de entrenamiento. Y ahora vamos con los grandes entrenadores del hielo. Empezamos en la segunda generación, donde conocimos a Fredo, líder de gimnasio de Pueblo Caoba. Conocido como el entrenador del invierno, Fredo es el líder de gimnasio más veterano de Joto. Es un hombre ya entrado en años que toma a los entrenadores de tipo hielo de su región como discípulos, y todos ellos le muestran mucho respeto y admiración. Curiosamente, en su diseño de la segunda generación viste con ropa más bien propia de verano, pero a partir de los remakes viste con abrigo largo y bufanda. Si queréis saber mi opinión, le queda mejor el estilo invernal, pero va mucho más con su tipo y con su opodo. Al combatir contra él por la madera glaciar, utilizará Sil, Dugon y Piloswine. En sí, no inverno es la mayor experta en este tipo. El líder de gimnasio de Ciudad Punta Nueva es en personalidad todo lo opuesto que alguien se esperaría de una chica especializada en un tipo que representa el frío. Es entusiasta, animada y su pasión arde en los combates. También por lo que pudimos ver en la mansión de la zona de descanso, parece ser muy amiga de Brega. A pesar de vivir en una zona de clima gélido, su conjunto de ropa es bastante ligero, lo que podría ser una referencia al diseño original de Fredo. Y ya que hablamos de diseño, en la cuarta generación sus sprites y su ilustración tenían el mechón de pelo abundando a los dos opuestos, error que se repitió en la quinta con su mini sprite y su sprite animado. En Diamante y Perla su equipo lo forman Snoover, Snizzle, Medicham y Abomasnow, mientras que en platino cambia Snoover y Medicham por Piloswine y Frostlass. Y ahora nos vamos a Tesella para ver a todo una estrella. Junko no solo es el líder de gimnasio de Ciudad Teja, también es uno de los actores más famosos de Pokewood. No tiene muchas apariciones como líder de gimnasio, pero por lo que dice al ser derrotado, parece querer descubrir de dónde viene la auténtica fuerza, lo que llevó a algunos fans a pensar que él podría estar de alguna forma relacionado con Acromo, villano de las séculas que está obsesionado por encontrar la misma respuesta. Aunque parece que al no ser capaz de encontrarla, decidió renunciar a ser líder y retomar su carrera de actor. De todas formas no abandonó los combates por completo, ya que le vemos participar en el Pokémon World Tournament. En su equipo encontramos a Vanillish, Cryogonal y Vertic. Y en Kalos nos encontramos con Edel. Bueno, en realidad tenemos que ir a buscarlo a la Villa Pokémon, una zona al final de la Ruta 20 que sirve de refugio para los Pokémon de Kalos que fueron abandonados por sus entrenadores. Cuando hablamos con él, puede parecer que solo se entera de la mitad de las cosas, pero haríais mal en subestimarlo, pues no solo es capaz de identificar el grado del vínculo de un entrenador con sus Pokémon en cuestión de segundos, sino que los Pokémon de su equipo superan todos el nivel 50, lo cual es muy alto incluso para ser el último líder de la región. O al menos lo sería si el nivel de dificultad de la sexta generación no fuera de risa. Bueno, en este equipo de tan alto nivel tenemos a Bomasnow, Cryogonal y Avalu. Y para terminar con los líderes de gimnasio, tenemos a quien probablemente sea la entrenadora de tipo hielo más fuerte que vamos a ver aquí. Estoy hablando de Mel, líder de gimnasio de Ciudad de la Auriga en Pokémon Escudo, ya que en Pokémon Espada el líder es su hijo Morris. ¿Y por qué digo que es la más fuerte? Pues porque según la web oficial es la única líder de Galar que nunca ha perdido ante Roy, el mismo a quien el imbatible campeón Lionel reconoce como su rival. De Mel además sabemos que es tremendamente cariñosa, pero a la vez una estructura estricta. Por lo visto una disputa con Morris ha vuelto su estilo de lucha aún más radical, pero a pesar de esto ella sigue siendo la miembro número uno del club de fans de su hijo. En el desafío de los gimnasios os hará a Frostmoth, Darmanitan de Galar, AceQ y Lapras Giamax. Y en el desafío de campeones además añadirá a Mr. Rhyme. Empezamos con los miembros del alto mando, o debería decir las miembros del alto mando, ya que las dos son mujeres. Lorelei forma parte del alto mando de canto en los juegos de la primera generación, siendo ella la primera entrenadora con este título que conocimos. Se dice que Lorelei es tan fría combatiendo como los ataques de sus Pokémon, y aunque le da mucha rabia perder, acepta la derrota sin protestar. También le hemos visto detener al Team Rocket en un par de ocasiones, lo que la convierte en uno de los pocos miembros de un alto mando que cumple con su supuesta obligación de proteger su región. Su equipo la forman Dewon, Cloyster, Slowbro, Jinx y Lapras. Y finalizando con los entrenadores de renombre, tenemos a Nivea, del alto mando de Hoenn. Ya que no tiene ninguna aparición ni referencia más allá de los combates de la liga Pokémon de su región, todo lo que tenemos para analizar su personalidad son los textos que dice antes y después de luchar contra ella. Sabemos que no es originaria de Hoenn, y que en general se siente un poco decepcionada con el nivel de los entrenadores de ahí. Parece que los únicos a los que considera su nivel son los demás miembros del alto mando, y los que han alcanzado el título de campeón. Otra curiosidad es que en la tercera generación su mini sprite tiene un vestido rojo, mientras que en el combate vemos que es morado. En la tercera generación tienen sus equipos a dos Xilio, dos Glalie y Walrein, mientras que en los remakes cambia los Xilio por dos Frostlass. Muy bien, sin capitanes, kahuna o campeones que usen este tipo, pasamos al top de la infamia. En la tercera posición tenemos a Craobominable. Sí, es muy raro que yo diga algo en contra de la séptima generación, que me parece la mejor hasta la fecha, pero la línea evolutiva de Craobrawler nunca me convenció, y reconozco que me disgusta más como tipo lucha que como tipo hielo, pero es que si no, no soy capaz de llenar este top. Miradlo, vale que está basado en un cangrejo yeti, pero... No, lo siento, no es un Pokémon que me den ganas de capturar al verlo. El segundo puesto se lo queda Mr. Mime de Galar. Uno de los principales defectos de la octava generación fue una copia descarada de algunas fórmulas que tan bien funcionaron en la séptima. Y aunque reconozco que Mr. Mime es un Pokémon que se ha vuelto más obsoleto que un tocadiscos, no acabo de ver un cambio positivo en esta forma regional. Está bien su referencia a los orígenes del Claquet, que procede de las islas británicas, pero ¿por qué es de tipo hielo? No me encaja. Y es que tanto él como Mr. Rhyme solo aprenden tres movimientos de hielo subiendo de nivel. Y coronando el top de la infamia, Vanilux. Si habéis visto otros vídeos de hablemos de los tipos elementales, supongo que no tengo que explicar mucho por qué Vanilux está aquí. Es Vanilish con otra cabeza. Punto. A la gente suele disgustarle este Pokémon por su diseño en forma de helado, pero a mí se nunca me importó. En mi caso, ya sabéis que no soporto las evoluciones chapuza, y esto es una chapuza muchísimo peor que Zuailuus o Dodrio. Muy bien, pasemos al top de la gloria. Tercera posición, Lapras. Puede que sea porque era un Pokémon que no se encontraba fácilmente en el juego. Puede que sea porque está basado en una de las cosas que más me flipaba de pequeño, los dinosaurios. Puede que sea porque me imaginaba a mí mismo montando uno. Pero Lapras es uno de los Pokémon que siempre se ha mantenido entre mis favoritos, pero lo malo es que nunca he sabido explicar por qué. Segundo puesto, Glalie. Me encanta lo que hay detrás del diseño de este Pokémon. Aunque para los que no sepáis nada de cultura japonesa os sea imposible captar las referencias. Glalie está basado tanto en un Oni, un ogro típico del folclore japonés, como un Onigiri, las clásicas bolas de arroz que se acaban viendo en todos los animes shonen. Además está ese detalle de que el único cambio apreciable a primera vista en su forma shiny es que sus ojos azules se vuelven rojos, ambos colores muy comunes con los que suelen representarse a los Oni. Y la corona del top de la gloria del tipo hielo se la lleva Nine Tails de Alola. Bueno, si habéis visto vídeos anteriores seguro que esto no es ninguna sorpresa para vosotros. Así como Nine Tails es para mí el Pokémon más elegante de tipo fuego, Nine Tails de Alola es el Pokémon más bello de tipo hielo. Además el cambio de tipo de esta forma regional tiene mucho sentido. Alola es un archipiélago tropical donde abundan un montón de Pokémon de agua y también bastantes de tipo tierra. Esto llevó a Wulpix y Nine Tails a refugiarse en el Monte Lanakila, una montaña helada a la que se fueron adaptando, adquiriendo el tipo hielo gracias al entorno y el tipo hada para combatir a los Pokémon de tipo siniestro y dragón que se encuentran ahí. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like, suscribiros y darle a la campanita. Y si queréis apoyarme aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.